Hola, hola, así que regresamos, estamos en un siguiente video, esperando que no les aburra, esperando que mis videos siempre les gusten, gracias ahí a todos los que me están apoyando les quiero mandar un saludito a los que esperen, se les voy a decir a quien, a quien les va a mandar un saludo, especialmente para cada uno de todos ustedes los suscriptores que siempre me están apoyando, pero les quiero mandar un cordial saludo a lo que es a la amiga Mavis Castaneda Salvadoreña 5179, saluditos para ella que allí me está apoyando, gracias por su apoyo, igual para cada uno de ustedes que siempre me están apoyando allí en lo que son los videos, créeme que yo me siento cada día motivada, con ganas de seguir adelante, por eso ahorita estoy aprovechando hacer lo que son estos videos, y amo por cambiar el vestido, como vieron, miren, este es un vestido que compre el día de Fercher, miren, la tela es como aguada, y me gustó porque abajo traen lo que es un forro, entonces, ahora yo lo que voy a hacer es cantar lo que es el alabanza que diste, himno de victoria, sé que muchos la han escuchado, y con este alabanza quiero llegar a no importa lugar, país, donde sea, tal vez usted de las personas que está ahí, en una cama llorando que ha caído en depresión, mientras lo otro, y lo que yo le puedo decir es que, que se ponga a escuchar alabanza, créeme que hay alabanza, que a usted le ayuda, con los mensajes que tiene, con la letra que tiene, y que nunca dude que cuando usted más solo o sola se siente, es cuando Dios está más cerca, dándole el amor que nadie me puede dar, como un ser humano, nadie me va a dar el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros, así que le digo, levántese, cheque sus lágrimas, haga refuerzo, y diga, yo puedo, yo puedo salir adelante, y si es de las personas que tal vez está atravesando por un momento mal, o ha perdido un ser querido, tome esta alabanza, yo sé que le va a ayudar bastante, como le digo, yo soy una ser humana, no le puedo dar este, le puedo decir tantas palabras bonitas, pero quien es el único que le va a ayudar a sentir la calma, va a ser Dios, así que, es de las alabanza, a mí me gusta, es muy bonita, y tiene un mensaje tan especial para cada uno de ustedes, y siempre me ha gustado esa letra, igual yo cuando he estado por un momento, siempre escucho esa alabanza, y me llena de mucha fe, y sobre todo de esperarse a aprender, así que, si usted la quiere escuchar, después que yo la cante, se llama el vino de victoria, no sé que los cantantes son más especiales, o sea, a mi personalidad, a mi tono, pero yo siempre me ha gustado eso, cantar por favor. . ¡Suscríbete! Así que suscríbanse si todavía no estás suscrito a mi canal y ya espérenme, ya voy a comenzar. Así que suscríbanse si todavía no estás suscríbete. ¡Suscríbete! Hice un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus desecos pudieron cantar el himno de victoria. ¡Suscríbete! 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 El cachudo me ha querido meter muchos pensamientos en mi cabeza que es lo otro. Incluso a veces uno se mete a que yo soy una mujer que no sirvo para nada y eso es lo otro. Pero miren, es mejor ponerse a escuchar alabanzas a veces y no escuchar cosas así o que a uno se le metan esos pensamientos porque créenme que a veces si uno se deja sobrellevar de eso, pues no nos va a llevar nada bien. Y es lo que les digo a ustedes, agarren ánimo, fuerza, pídale a Dios, no importa por el momento que usted esté pasando, no importa la dificultad, solo recuerden que el único que le puede ayudar es Dios o si tiene alguien de confianza, platique porque eso le ayuda bastante. Así es que, ánimo, no importa si es hombre o mujer, o sea, para ellos todos somos iguales, nadie vale más y nadie vale menos que otro. Tal vez la encuentro. Se llama solo las paredes de mi habitación, ustedes la pueden buscar ahí y la pueden escuchar completamente. Tú me miras sonriendo, tú miras lo externo, más no sabes lo que hay adentro, lo que siento dentro de mí, mi corazón se aflíe y siento que desmayo. Más hay uno que lo sabe, y lo sabe muy bien, solo las paredes de mi habitación, saben lo que he pasado, solo las paredes de mi habitación, saben cuánto he llorado. Y en medio de esa soledad, alguien me ha consolado, Jesús nunca me ha dejado, siempre me ha abrazado, ha estado a mi lado. Así es que miren, esta alabanza tiene una bonita rienda, y es la realidad. A veces nos damos cuenta que solo somos nosotros, o sea, y hay que seguir adelante, yo siempre, a pesar de que yo soy joven, piense que a veces yo sola me motivo y digo, no, pues yo voy a seguir adelante, y eso y lo otro, y es aquí estoy. Y créanme que si yo siempre en todas las cosas no pude, o sea, no pusiera a Dios al frente, porque yo siempre, aunque sea muy pequeño el problema que ves atravesando, pero yo siempre lo primero es Dios, o sea, es acudir a Dios, y por eso varias personas me dicen, me gusta que usted siempre, en cada video usted tiene a Dios siempre presente, y saben cómo no voy a tener a Dios presente si Él ha hecho muchas cosas en mi vida, e incluso si respiro el aire de cada día, ando caminando, viendo a mis familias, porque gracias a Dios, y gracias a Él también, este, yo puedo salir, y, o sea, hacer esto y lo otro, y por eso yo siempre tengo eso, y digo, tengo que ser agradecida con Dios, porque es gracias a Él que tengo todo, soy quien soy, y aunque aún no soy lo que he de ser, pero yo sé que en algún momento, pues, lo vamos a hacer, y yo me voy de este video, espero que les haya gustado, y bendiciones para cada uno de ustedes, que me apoyan ahí en los videos. ¡Gracias!